OpenKM permite la utilización de tablas en metadatos para ser utilizadas como propiedades de grupo o metadatos en los documentos. Vamos a ver aquí la creación de dos tablas, una tabla de clientes y otra de proveedores. Dichas tablas tendrán una clave primaria para los clientes y los proveedores, así como un campo de nombre para los mismos. Se crean las tablas en la estructura de metadatos que soporta OpenKM y una vez creados estos tipos de tablas, si nos vamos a metadatos podemos ver que ahora podemos gestionar dos tipos de tablas distintas, la de clientes y la de proveedores. Vamos ahora a realizar una carga de estas tablas en metadatos, una carga para la tabla de clientes y otra para la tabla de proveedores. En ambos casos podemos ver como tenemos claves primarias asignadas a cada registro, que se corresponden con el identificador de cliente o el identificador de proveedor. Una vez insertados los datos, podremos consultar los valores de los registros en las tablas de metadatos que acabamos de cargar. Aquí por ejemplo vemos la tabla de clientes en una estructura interna que OpenKM de metadatos que OpenKM gestiona y podemos ver los valores en la tabla de proveedores. Seguidamente lo que vamos a hacer es definir una estructura de metadatos que utilice los valores de esta base de datos, de estas tablas que acabamos de crear. Aquí vemos el Property Groups CND con las propiedades de cliente y proveedor y aquí vemos el Property Groups XML con unos campos que hacen referencia a clientes y proveedores. Y podemos observar que está realizando unas consultas a base de datos, que es donde estos valores se van a almacenar. Lo podemos ver tanto para los clientes como para los proveedores. Seguidamente lo que hacemos es registrar estos metadatos. Y como vemos una vez registrados nos aparece un metadato relativo a clientes y un metadato relativo a proveedores con una consulta en base de datos, con sus respectivas consultas en base de datos. Cargamos un documento y seguidamente lo que haremos será asignarle estos metadatos. Hemos aquí un pop-up en el cual podemos escribir en un campo de filtrado. Seleccionamos el cliente, seleccionamos el proveedor. Estos campos pueden utilizarse en la sección de consultas. Por ejemplo, ahora vamos a buscar por un proveedor. Y recordemos que estas tablas de clientes y proveedores tienen una clave primaria y un campo de descripción, en este caso un campo nombre. Podemos modificar este campo descriptivo porque internamente el metadato está guardando esta clave primaria. Aquí vemos un ejemplo de consulta. Y seguidamente vamos a realizar una modificación en el campo pronombre. Vemos que hemos modificado el valor en la base de datos. Nos vamos a la vista general del documento. Seleccionamos este registro que hemos modificado. Y seguidamente lo vamos a modificar otra vez para ver que el valor que se nos presenta desde la interfaz de usuario habrá cambiado porque el metadato estará haciendo referencia a ese identificador único correspondiente al identificador único que tiene ese registro asignado en la base de datos. Antes el campo se llamaba Modified y ahora se va a llamar Another Modification. Hacemos el update y seguidamente una vez hecho el update podremos ver como el valor que se nos muestra en la interfaz de usuario habrá cambiado. Gracias por ver el video.